Buenos días amigos, bienvenidos a Italia. Hoy vamos a preparar una bavarese, que es un postre de cucharada de origen francés, muy fresco y suave. Se puede hacer en muchas versiones, en esta receta os la propongo en la versión de verano, con un pulis de mango y menta. Para ello vamos a necesitar mascarpone, un puré de mango 100% natural, azúcar, nata para montar, una soja de gelatina, menta fresca y unas macas. En la descripción del vídeo os dejaré todos los detalles de los ingredientes. Lo primero de todo será montar la nata con una batidora con rodillas. Ya tenemos nuestra nata, la reservamos. Seguidamente añadiremos el azúcar al mascarpone y lo pasaremos al microondas por un minuto. Añadimos nuestra hoja de gelatina. Y ahora iremos añadiendo esta mezcla, la nata, poco a poco, con una lengua. Iremos mezclando, haremos un movimiento desde arriba hasta abajo. A continuación pondremos nuestro barbers en los moldes. Haremos una versión individual y una versión para compartir la taparemos con film transparente y la reservaremos un mínimo de 3 horas en la nevera y ahora la versión para compartir ya la tenemos la tapamos y aguardamos una nevera mínimo de 3 horas ya han pasado el beso y ya tenemos nuestra lavareja ahora tenemos que desmontar un cuciillo de punta fina y 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